Hola, buenas noches, amigas y amigos. Aquí estamos en la caja negra de AC, principado TV, en inglés AC, principado TV, hay que estar harta, porque si no se dice en inglés estamos perdidos. Aquí estamos un viernes más para hablar de un tema de actualidad, como siempre, a fondo, una hora más o menos, y claro, para hablar una hora de un tema tiene que ser gente que sepa, los contertulios no son todoterreno, son gente que sabe del tema y que sabe mucho, además. Y bueno, eso invita a profundizar y yo creo que al final del programa podremos decir todos que aprendimos bastante. El tema es, lo titulamos así un poco, la vuelta a las aulas, la vuelta al cole, la vuelta a la universidad, la vuelta a las aulas en general. El arranque de curso, que no es de hoy, ya lleva unos días, pero bueno, estamos en el arranque de curso, que tiene como novedad principal la famosa ley esta impronunciable, la ley de educación, cada cuatro años, no sé para qué la pone, porque va a ganar el PP próximamente y va a poner otra ley de educación dentro de un par de años, pero bueno, la ley esta, y bueno, tiene otras muchas cosas interesantes, en el caso de la Universidad de Oviedo, pues no digamos, ¿no? Eso es un polvorín, etcétera, ¿no? Así que sin más paso a prestar a los cuatro contertulios especializados, insisto, es importante destacarlo, porque no son opinadores al uso, son especializados. Paso a presentarlos de allá para acá, el orden no altera el producto. Celestino Rodríguez, secano de la Facultad de Formación del Profesorado de la Universidad de Oviedo. ¿Correcto? ¿Lo dije bien? Exactamente, un nombre bastante largo, pero bien. Pues muchas gracias, Celestino, buenas noches por estar aquí con nosotros y a ver, eso, sobre todo el polvorín, el polvorín de la Universidad de Valdezalas. Segundo lugar, Sandra Buzas, que es gerente de la Academia Buzas, que dais clase a distintos niveles. A secundaria, bachillera, bachillera. Eso es, bienvenida, Sandra, y muchas gracias por estar aquí, buenas noches. A vosotros. Seguimos por aquí, vamos a la ley izquierda, no sé si tendrá significación política esto, yo creo que no, se sentaron al azar, según llegaron, se sentaron, doy fe que no hubo. Francisco García, que es secretario de organización de Otecas. Otecas es una organización de los profesores en la concertada, diríamos, en la enseñanza privada concertada, para entenderlo. La verdad es que no es lo que es, Otecas es... Organización de Trabajadores de la Enseñanza Concertada de Asturias. Es muy sencillo, señor. Pues nada, Francisco, bienvenido, muchas gracias por estar aquí, buenas noches. Lo mismo. Y en último lugar, los últimos serán los primeros, no hay más que el orden, César González, que es delegado en secundaria de la AMPE, Profesores de Enseñanza Pública, diríamos. Y la AMPE es... Bueno, bienvenido, César, buenas noches. Buenas noches. La AMPE es... AMPE es el acrónimo de una organización sindical que lleva ya más de 40 años en España y que somos actualmente la primera organización y sería Asociación Nacional, AMPE con N, de profesionales de la enseñanza. Somos un sindicato que representa al profesorado de la enseñanza pública. Muy bien, pues muchas gracias. Buenas noches y bienvenido. Buenas noches. Bueno, pues nada, ya les comentaba antes a los concertulios, comento siempre que no hay orden ni concierto, ¿no? Cada cual dice lo que quiere, cuando quiere, como quiere, no hay tión, pero puedo enseñarlo, claramente no hay tión. No hay trampa, esto es como los juegos de manos, no hay trampa y cartón. Pero el debate se va a conducir, como siempre, por líneas lógicas, porque la actualidad se impone y las necesidades y las jerarquías en importancia se imponen. Por ejemplo, a la ley esta que yo soy incapaz de pronunciar, arranca ahora. Y yo os preguntaría, bueno, a todos, porque el decano también está en ello, aunque no es exactamente, pero yo preguntaría, ¿os parece, a empezar por el final, ¿os parece de largo recorrido esta ley, comer al turrón, como se dice en el fútbol? Si queréis rompo yo el hielo. Venga, venga. Bueno, como bien dices, es desde la etapa democrática, la ley impronunciable, que ahora se llama LOMLOE. 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 Lo entrenaste, ¿eh?, para decirlo entrenaste, se nota. Es la octava norma orgánica que regula la educación en España. Algo tan sensible y algo... A una media de una cada cinco años y media. Pues, desgraciadamente, es la octava. Entonces, teniendo en cuenta que es la octava, y que cada vez que hay cambio político parece que lo primero que se quiere tocar debería de ser lo intocable, que es la educación, y teniendo en cuenta también que ha sido una ley que se ha tramitado, llamada como, coloquialmente, como Ley Celá, porque se debe a la ministra Isabel Celá, que estaba ocupando el ministerio, que ahora está de delegada en el Vaticano, de representante del Vaticano. Embajadora, embajadora. Embajadora en el Vaticano. Ascendió, bueno, no sé si se ascendió. Bueno, pues la ley Celá se tramitó sin el apoyo de las organizaciones del profesorado. Entonces, bueno, con estos mimbres parece que puede ser que... ¿Ya estáis negociando con Feijó la nueva ley? No, de momento estamos sufriendo algunos de los efectos de la implantación de la ley en vigor, porque las leyes es lo que tienen, ¿no? Que cuando están en vigor hay que cumplirlas a pesar de los pesares. Y, bueno, como todo, es mejorable. Ahora mismo se está implantando en los cursos impares y el profesorado de los centros que nosotros visitamos tiene bastante inquietud porque supone unos cambios metodológicos muy importantes para los cuales la aplicación tiene un calendario ya de aplicación, de vigencia ya inmediata y la consejera se ha visto obligada a tener que flexibilizar la presentación, por ejemplo, de las nuevas programaciones. Te corto, César, que tienes tendencia a alargarte, ¿no? Te corto más opiniones, a ver. Bueno, si no opino yo, si vamos por orden. No, 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 si no orden ninguno, al revés, a ver, más opiniones. No, no, orden ninguno. Bueno, por ejemplo, yo desde mi punto de vista es la enésima ley de educación y posiblemente lleguen más, pero por supuesto a la facultad nos afecta bastante porque, bueno, pues lógicamente nosotros formamos profesionales de infantil, primaria y secundaria, de todas las etapas educativas y tiene cierta repercusión. Pero desde un principio, cuando nos presentaron la ley, incidiendo un poco en lo que hablaba el compañero de las metodologías, yo me he dado cuenta de que muchas de las cosas que se dicen en la ley, algunos profesionales ya las están desarrollando. Las metodologías de las que hablan, las innovaciones, no todos, pero muchos de los profesionales ya están impartiendo su docencia con esas metodologías. Por lo tanto, yo creo que en educación, si me permite la crítica, moderador, yo creo que tenemos que saltarnos un poco las leyes. ¿Por qué no nos saltamos un poco las leyes? Estábamos hablando ahí de flexibilidad curricular. Uno de los países que más ha mejorado la educación en los últimos años ha sido Portugal y precisamente viene de una flexibilización curricular y darle a los centros y a los profesionales mayor autonomía. Yo creo que tenemos un buen plantel de profesores y de maestros en todas las etapas educativas y yo creo, salvo excepciones, lógicamente, como en todos los oficios, y creo que a lo mejor dándoles a ellos más libertad para que puedan desarrollar el aprendizaje de sus alumnos, quizás podríamos hacerlo. Claro que antes se llamaba libertad de cátedra en el siglo XIX, que se malinterpreta, la libertad de cátedra es la flexibilización, que el profesor sea el responsable. Y hay centros educativos que están funcionando perfectamente, que tienen proyectos de centro, que es una de las ideas de la LONLOE, y funcionan muy bien con aprendizaje. Quizás la inspección educativa tiene que fijarse más en aquellos centros en los que, no es que no se esté cumpliendo la ley, sino que no se están haciendo... ¿Por qué se ha visto mucho más que CELA de estas cosas? No sé, seguro, claro, pero pasa que lo de siempre, que se ponen ahí arriba los que no saben... Puede ser, puede ser que muchos de los que... Los reconoces, los que dicen... Sí que es cierto que yo creo que esta LONLOE se ha consultado a algunos expertos, yo conozco a algunos de ellos, hay de todo, hay expertos que sí llevan estas líneas, hay otros que lógicamente no, pero, bueno, yo para mí es mi idea, por supuesto que tenemos el marco de la LONLOE, pero... Sandra, venga, interrumpa. No, no quería interrumpir. A ver, desde mi punto de vista, este nuevo plan da la posibilidad de aprender más, no solo en contenido, sino en competencias, o sea, cara a futuro. Formar los alumnos, no solo, por ejemplo, matemáticas, que es mi caso, a lo que yo me dedico, a aprender a hacer unos ejercicios básicos que entran en el examen y después de ahí ya me olvido de la materia, sino intentar aplicarlo más a futuro. Entonces, esa es una de las ventajas que yo veo en este nuevo plan. Y hay muchos centros, lo que comentaba el compañero, que ya lo llevan impartiendo desde hace años. Entonces, para muchos esta metodología no les afecta tanto. En otros sí que tendrían que ponerse las pilas y empezar a... Yo que no sé nada... ¿De qué están hablando? ¿Qué nuevas metodologías? Porque no... Lo dais por hecho, pero yo, ¿qué quiere decir? Yo, por suerte, puedo decir que el sector en el que yo estoy, la enseñanza concertada, esos métodos de cooperativo, métodos de sistemas, a lo mejor, por proyectos, los llevamos haciendo muchos años, el bachillerato internacional, algunos centros. Es decir, que la LICELA, en ese aspecto, lo que quiso hacer es formalizar algo que ya muchos centros estaban haciendo, pero a mí lo que, personalmente, y digamos sindicalmente, y desde el punto de vista de mi sector, es que se aprobó con alevosía y confinamiento. Es decir, se hizo en plena... ¿Con tu vida también? Sí, también, sí, sí. Pero, no, yo me refiero sobre todo al hecho de que estábamos confinados. Nosotros, como sindicato, participamos en las manifestaciones en coche, porque no podíamos andar, porque estaban prohibidas las manifestaciones, teníamos que hacer manifestaciones en coche, una de ellas cerrados en el municipio de Oviedo, y ese fue el escenario social en el que se aprobó esta ley CELA. Ahora, que por un lado, hablamos de lo positivo que pueda tener, pero también, desde mi punto de vista, del sector de los alumnos y los padres, sobre todo, los padres que eligen la enseñanza concertada, se limitó mucho un poco, se quiere limitar la libertad de los padres de elegir. Y ese aspecto puede ir un poco a lo que estamos hablando de los sistemas educativos. Es decir, al final, si un colegio tiene cierta autonomía para decidir sistemas pedagógicos, innovadores, punteros, traer sistemas que funcionan en otros países, y al final, la libertad de los padres no está para elegir el mejor centro que crean ellos, sino el que consideren por puntos o el que lo obliguen la administración, al final, el sistema educativo va a perder. Y si esta ley busca la innovación, la calidad, eso solo se basa en la libertad. Es decir, si no hay libertad de elección, no hay libertad de mejorar. Yo creo que en ese aspecto, la CELA, por un lado, quiere hacer una cosa, pero por otra, mata lo que mejora la innovación, que para mí es la libertad. ¿Estamos de acuerdo? No, yo creo que, no sé si a la concertada le puede afectar tanto esta ley, pero yo creo que la libertad en la educación está en otros parámetros, no tanto en elegir el centro, que también puedes elegir el centro, lógicamente tienes que dar cierta organización a los centros o, no sé, o ciertas normas de elección de los centros, pero yo creo que si algo, lo decía antes, si algo promulga esta ley es esa flexibilidad, esa capacidad de la educación de elegir y de por dónde ir, no constreñir tanto lo que son los contenidos o lo que son incluso las metodologías, sino de abrir. Y desde ese punto de vista, yo creo que, bueno, pues la libertad de elegir, pues es más sencillo en todos esos aspectos. Quizás volvemos otra vez más, yo desde mi punto de vista, a politizar un poco la educación, si nos fijamos en ese tipo de cosas. Yo no sé... ¿Cómo no se va a politizar? ¿Y? ¿Cómo no se va a politizar? ¿Qué es lo importante? Es como si no se... El otro día me lo decían... ¿Politiza la red de carreteras? Pues claro, es que... Pues es... Yo creo que es un error importante. El otro día decían que por qué no... Porque en la universidad tenía que haber política, que podemos hablar también de la política. Pero eso nos genera que demos un salto delante y un salto detrás, dependiendo... Los mismos modeladores lo decían, si cambia el gobierno va a cambiar esta idea que tenemos. ¿En quién te ponemos que poner las manos de la educación? ¿En los expertos o realmente en los diferentes partidos políticos que dependiendo del signo que tengan van a criticar siempre lo que haga el otro? Porque es lo que venimos haciendo en educación desde hace años. Entonces, podemos ir a aspectos específicos de la ley y podemos criticarla desde ese punto de vista. O podemos cogerla en su tamaño general y decir, oye, no. Yo creo que la ley tiene que estar en manos de los expertos. Tiene que estar en manos de los profesionales. Tiene que estar en manos de los educadores. Y yo creo que esa es mi postura. Eso está claro. ¿Cómo barréis pa' casa? Ningún sistema educativo de un país está por delante del nivel de los profesores. El profesorado, creo que lo tenemos claro en esta mesa y seguro que en las casas también, es el pilar fundamental sobre el que pivota cualquier sistema educativo. ¿Aprobar una ley del calado en una ley orgánica de educación sin el apoyo de los profesionales de la enseñanza? Desde mi punto de vista, está abocada tarde o temprano al fracaso. Porque al final, quien sabe la realidad de las aulas y la realidad de los centros, es el que está cada día, cada mañana, con nuestros alumnos, con nuestros estudiantes, en los distintos niveles de la enseñanza. La nueva ley impone unos plazos, un calendario de aplicación, unos cambios metodológicos, que si bien es cierto, como decíais en la mesa, que, por supuesto, el profesorado está continuamente innovándose. El profesorado no realiza su labor igual que hace 10 ni 20 años. Aquí ya no se dan clases magistrales porque ya no es posible utilizar esa metodología. La educación tiene que estar constantemente en contacto con la juventud, con la realidad social, con lo que se vive. Es cierto que los profesores están poniendo todo de su mano, están trabajando para innovar día a día. Y es cierto que llevamos mucho tiempo en los centros, trabajando por proyectos, entrenando nuevas metodologías activas, más participativas, donde el alumno sea más protagonista del aprendizaje. Pero el problema que se plantean en los centros y que venimos observando nosotros al visitar de este amplio los centros educativos, es la inquietud del profesorado porque ahora mismo el nuevo currículo, que es un poco como el bademecum, los elementos fundamentales del proceso de enseñanza, cómo tiene que ser marcado por la ley, ese currículo se aprobó a escasos días del comienzo del curso escolar. Y la consejera de Educación tuvo que flexibilizar la adaptación de las programaciones del profesorado y dejar más tiempo para que esas programaciones se pudieran presentar, no a lo largo del mes de octubre, que viene siendo lo habitual para presentar en inspección educativa, sino demorarlo hasta el mes de febrero. Y si no hubieran programaciones funcionarían perfectamente. El tema interesante... ¿Qué dirija vosotros, el español o el estudiador? Espero que se dirija de la forma más entendible, más respetuosa posible con todo el profesorado. A vosotros no sé, a vosotros que se dirija. Un tema que tiene que ver un poco con lo que estás diciendo es el tema de presentar las programaciones en febrero. Eso implica que si el profesor lo deja el último día, estuvo dando clase sin programación. Es decir, al final, que quiten las programaciones como obligación. Tiene que estar desarrollando su actividad de enseñanza-aprendizaje, de evaluación, desde que comienzan las clases el día 12 de septiembre. Con lo cual, retrasar las programaciones hasta el mes de febrero, ¿qué pasa? Que el profesor, desde septiembre hasta final de enero, va a trabajar de una determinada manera y en febrero va a empezar a aplicar lo que establece el currículo del alumno. Es como si un arquitecto hace una clase que cuando va por tercer piso empieza a dibujar los planos. Eso es, el problema es cuando la administración va dejando todo para el día siguiente, el día siguiente y al final más cosas le pasan. Y el profesor no está cansado, tiene la sensación de que constantemente le cambian las cosas. No decís nada de los padres. No, iba a decirlo yo. Los padres, incluso a la universidad, en día se meten mucho, ¿no? Los padres intervienen, ¿no? Incluso a la universidad. Eso me dicen. Yo estoy asustado. Yo soy insólita en mi generación. Cada vez... Entro por el pasillo y digo, cada vez los alumnos son mayores y no son los padres o los abuelos que vienen a matricular. Yo creo que ahí, permítame la crítica, yo creo que debemos mirarlo un poco. A mí me encanta la autonomía y el alumno también lo promueve, la autonomía del alumno, la necesidad de desarrollar competencias y quizás tendemos como sociedad a sobreproteger a nuestros hijos. Esa sobreprotección crea personas o alumnos dependientes de campo. La dependencia de campo no viene nada bien para desarrollar las competencias. En la universidad nos pasa. Yo tengo que decirle a padres que no les puedo decir las notas de sus hijos, porque ellos son mayores de 18 años y son responsables sobre sus notas. Yo no puedo dar esa información. Sí que es cierto que ellos dicen, pero yo pago la matrícula. Protección de datos. Es cierto, pero claro, yo quiero que los alumnos de la universidad, de la facultad, pues se desarrollen como seres adultos. Por favor, que estamos haciendo profesionales. No me imagino ya en secundaria. Yo soy profesor de formación profesional. ¿Y qué ves ahí? ¿Ahí entran por el taller para elante de los padres? No, eso no, pero que se meten cada vez más, no que se metan, sino que, bueno, que es lo que tú dices, hay cada vez menos autonomía en los jóvenes. Es decir, yo llevo ya muchos años y alumnos de 16 para arriba, y sí que se les nota poca autonomía. Es decir, la matrícula tienen que hacerse a los padres. Es decir, al final, lo que tiene que hacer la educación y el sistema educativo, yo creo, que por un lado es crear ciudadanos, ¿no? Es lo importante. Y por otro, ciudadanos independientes y con ánimo crítico. Es decir, lo que tenemos que plantearnos, a lo mejor, en un sistema educativo, es hacer gente autónoma, que no dependa de nadie, que dependa de sí mismo, de su esfuerzo. Y también, bueno, la sociedad solidaria, nosotros, en los colegios concertados, la sociedad la damos, por supuesto. Pero sí que la educación tiene que enseñar el reto del mundo que nos viene. Es decir, un mundo global, un mundo en el que ya no vas a competir por un trabajo con alguien del barrio de al lado, sino que vas a competir con alguien del continente de al lado. Es decir, ya no del país de al lado. Es decir, vamos a competir con China, vas a competir con Japón, con la India. Y claro, si vivimos en un mundo en el que el sistema educativo, al final, cree que lo que hace un exitoso, un sistema educativo, es que no haya repetidores y que no haya fracaso escolar, aprobando a todo el mundo, que es algo que también, bueno, se deja ver un poco, ¿no?, en el sistema este de alonloy. En Italia aprueban todos, hace años. Sí. Aprobado general en todos los niveles. A la perfección. Sí, ahora hay mucha permisividad en cuanto a los aprobados. Eso perfecto. Y, como digo yo, yo los denoto así siempre, los padres agendas. Son padres que van acompañando al alumno en todo momento. Voy a introducir un tema espinoso. ¿Por qué existen las academias privadas? Porque fracasa la enseñanza reglada, diríamos, pública o concertada. En Derecho, por ejemplo, ahora en todas las facultades, yo no lo sabía. Yo me enteré hace ya, en Derecho, por ejemplo, hay clases particulares, hay academias de Derecho Internacional, porque antes históricamente era física, química, matemáticas y idiomas. Pero era de todo, se abre a todo. A ver, yo, desde mi punto de vista, de los años que tengo de experiencia, el problema que hay es la heterogeneidad en las aulas. O sea, los profesores tienen un ratio tan alto de alumnos que realmente no pueden abarcar... No pueden abarcar... Si caes... Número de alumnos por aula. Ya, pero cae... Sí, sí, ah, vale. Me asustó que dije que cae menos alumnos. Sí, pero te explico yo después. Aunque haya 20 alumnos, realmente un profesor de una hora no es capaz de detectar todas las necesidades que hay, individuales. Entonces sí que hay alumnos que necesitan un apoyo extra para poder llegar al nivel del resto de la clase. Estoy completamente de acuerdo. Yo creo también... Que no os frustra a los... No os frustra eso a vosotros. Que un profesional se tenga que enfrentar a una aula de bachillerato con 33 alumnos, 33 alumnos de bachillerato de 17 años. ¿Qué edad tienes, César? ¿Qué edad tienes? ¿Qué edad tienes? Yo unos cuantos. Yo tengo más que tú. Yo tengo estar 49 en clase. Yo 44. Bueno... No, 49 en clase. No, yo 44 compañeros. No, no, yo 44 compañeros. Éramos 44. ¿Por eso es 33 en su house? No, son muchísimos, son muchísimos. Son muchos, pero bueno, yo eso, mira, en bachillerato es más fácil, pongamos, si los alumnos van predispuestos a estudiar. El problema, por ejemplo, es en infantil. Ahora con la demografía, que es lo que dices tú, si no hay alumnos, ¿no? No, no te preocupes que la administración, para ahorrar, sobre todo en nosotros, en la concertada, lo digo muy fácil, que es que nos exige 25 niños en infantil, la demografía, un colegio que tenía 30 alumnos, que hay demografía, y se quedan 25 raspados, 25. Tiene dos niños de necesidades colectivas especiales, que en teoría, según la ley, son dobles, tendría 27, y niños con otras cosas, niñas también, es decir, tener más de lo que serían 25. ¿Qué hace la administración? Pues nos quita una unidad porque tenemos 25 justo. Entonces, el profesor o el maestro de infantil se encuentra en un aula con 25 niños, de los cuales dos son de necesidades educativas especiales, y tres o cuatro con ciertos problemas de aprendizaje. Todo eso en un aula de 25 niños. Eso no puede dar calidad. Si tú quieres un sistema LON-LOE basado en conocimiento por competencias, en el que el alumno investigue y todo eso... Eso es lo que dices tú, o es más bien lo que pasa también con los médicos y con otras profesiones, que la mitad del tiempo se lo pasan haciendo cuestiones administrativas. Eso por otro lado, todo lo que es el papeleo... Vas al médico y está escribiendo ahí, no te mira, pero está escribiendo y te lo informan, y te dicen, oye, soy yo el paciente. Bueno, eso por ejemplo, mis compañeros tienen las horas completas de clase y lo hacen en las horas a más. Es decir, no lo hacen en clase porque con 25 niños de infantil, o en mi caso, mis compañeros de taller con 30 alumnos en el torno, en las profesadoras, pues no puedes salir del taller a ver si... Entonces, al final de todo esto, yo creo que la LON-LOE es un sueño, si no va con dinero, es decir, con una partida presupuestaria... Más todavía. Yo sí que te puedo decir lo que invierten por persona en Asturias, por alumno. A ver, ¿cuánto? Bueno, en la pública 9.000 euros y en la concertada 3.000. Según los datos de la... Vamos a homologar. A ver, en la pública 9.000 euros por alumno y ¿qué? En medio, tú coges todos los gastos de Asturias en educación, lo divides entre el número de alumnos... Y hay el presupuesto. ¿Cuánto es en Francia? ¿Cuánto es en Bélgica? ¿Cuánto es en... no digo Ucrania porque... Claro, pero eso es interesante también siempre ponderarlo con los salarios del país, es decir, cuando hablamos de 9.000 euros o de 3.000 o de 5.000, es el sueldo del trabajador. No, no, eso no... Nosotros no tenemos los sueldos más altos de Europa de profesores. ¿Que no tenéis? No. Tenéis los segundos más altos. La concertada no. No, no, pero no me... Yo quería ver cifras, ¿eh? Pero la pregunta... Veo que escamoteáis un poco. No, la pregunta te la doy yo. Yo tengo un estudio, estoy en un grupo de trabajo a nivel nacional que compara las retribuciones del profesorado español respecto al resto de países de la Unión Europea o de la media de países de la Unión Europea, incluso de la OCDE. Es cierto que el profesorado español, dentro de lo que es el salario en España, está bastante bien retribuido, aunque hay grandes diferencias entre lo que cobra el mismo profesor dependiendo de la comunidad autónoma donde trabaje. De hecho, de la mejor retribuida a la que peor retribuye, hay más de 6.000 euros al año de diferencia, que eso a lo largo de toda la vida laboral de un profesor son 150.000 euros dentro de España. O sea, hay grandes diferencias, ¿eh? Lo multiplicas por dos y ya tienes lo que tengo yo. Pero claro, hay que tener en cuenta también cuál es el nivel de... a ver, a la hora de medir el salario del profesor, hay que tener en cuenta también cuáles son los requisitos que tiene que tener una persona para llegar a ser profesor, la responsabilidad que tiene esa persona con las nuevas generaciones y la función social que desempeña. Y hay que comparar ese salario con lo que cobran en España o en otros países de la Unión Europea funcionarios, en mi caso, porque soy de la enseñanza pública, funcionarios o personas de la concertada que desarrollan la misma labor, con un nivel de exigencia de capacitación de licenciatura o similar, ¿no?, de grado universitario. Y máster, y desde esa perspectiva sí que podemos decir que la educación en España no está bien pagada, el profesorado no está bien retribuido. Yo la pregunta, la pregunta que, bueno, aparte ya que la han concertada, tenemos unas condiciones no las peores de España, sino las peores, el último, detrás de Extremadura empatados, y eso está por detrás todavía de lo de la pública, ¿no?, pero lo importante no es la pregunta cuánto cobramos o no cobramos, es la importancia que se le da a la sociedad, es decir, en Suecia, en los países nórdicos que hablamos todos los días de Finlandia, la educación en Finlandia, las mejores notas de la EBAU que tienen o de las notas medias de bachillerato tiran a las enseñanzas de formación, es decir, a ser profesor. En España tiran a ser médico, ¿no?, si queremos que la educación tenga una proyección de que vaya gente cualificada, de gran nivel, más de lo que hay, podemos hablar de los currículos de la gente, tenemos gente muy formada, pero lo importante es valorar un trabajo, ¿no?, es decir, los trabajos al final, por desgracia, se valoran con dinero, es decir, las chapitas y las medallas... No, 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 porque a lo mejor... Si no te pagan... Si no te pagan... Por eso, lo digo, las chapitas y las medallas en el mundo no funcionan. No vale para nada. Entonces, al final, si queremos valorar una profesión, el que educa a una sociedad, el que da opciones de mejora a un niño, ¿no?, es decir, un niño de cualquier lugar, ¿no?, de cualquier barrio de España, la única forma que tiene de progresar, que yo sepa, es estudiar. Pero yo voy a introducir una cuestión. Bueno, eso que dices también ahora, que en el siglo XIX, ¿eh? En el siglo XIX, claro. El problema es que en el siglo XVIII no era fácil estudiar. Pero es una cosa, porque estuvimos estudiando en los decanos de toda España el acceso a la profesión docente, el MIR educativo, el traído y llevado MIR educativo, y vino alguien del Reino Unido a dar una conferencia que conocía el sistema. Entonces, en el Reino Unido, en los dos primeros años, el 17% de los profesores abandonan por burnout, porque no están cómodos siendo docentes. En España, solo el 3%. Eso quiere decir que puede ser que tengamos el 14% del profesorado quemado. O que están muy cómodos. Yo creo que no están cómodos en el sistema. Yo creo que no están, pero aguantan. Pero un dato ahora que no... Aguantan. Vamos a hacer una pequeña pausa, un dato para empezar después. ¿Estamos en pausa? Vamos a hacer una pausa ahora, pero quiero dar un dato antes, un dato, una reflexión mínima. La enseñanza, la sanidad y la judicatura, por ejemplo, que son piezas claves en la sociedad, están feminizadas. ¿Por qué? Y eso que en esta mesa no, ¿eh? Es lo que os traigo nuestro. ¿Por qué hay mayoría de mujeres en la enseñanza, como la hay también en la sanidad o en la judicatura? A mí me parece que es una pista. Una pista, mejor dicho. Es un tema a reflexionar. Pues nada, paramos un momento, vamos a la pausa de hidratación como el fútbol y volvemos en seriedad. Bueno, pues estamos de vuelta tras la imprescindible pausa de hidratación. Y bueno, lo que comentamos al despide de la primera parte. ¿Por qué la enseñanza es una profesión feminizada, diríamos? O lo fue siempre también, quizá en buena medida. O sea, ¿es así o es un tópico que abre la única mujer en la mesa? Nos hemos lucido, nos hemos lucido, pero bueno. Realmente es una profesión en la que la mujer destaca porque no hay barrera de género en cuanto a esta profesión. Y otra de las posibilidades que veo es que la mujer muchas veces tiene que ser la responsable de conciliar la vida familiar y decide abarcar esta profesión por el horario. Porque es compatible. Pero sí que es una tendencia que yo creo que está cambiando. No sé, es mi percepción desde la facultad. Porque yo sí que es verdad que, sobre todo por ejemplo en las primeras etapas en educación infantil, casi nunca había maestros. Había uno de cada cien y ahora ha aumentado el número considerablemente. Y según vamos avanzando en las etapas, cada vez hay más hombres en la enseñanza. Pero yo creo que eso está cambiando. Yo creo que orgullosamente tenemos que entender que está cambiando. Cada vez tenemos más maestros en infantil, por lo menos yo en la facultad así lo siento. Y también en primaria y eso es de agradecer que cambie esa tendencia. Y en otros países sigo con la comparación. ¿Qué ocurre en otros países? Países nuestros, vamos, quiero decir, europeos y tal. No en Tailandia, que sabe Dios. Pues yo no tengo percepción. No sé si los compañeros... A mí me gustaría señalar también otra posible causa de que ciertamente esté más feminizada la educación, que creo que es importante y que la apuntó la compañera. Y es el hecho de que en educación no hay ninguna discriminación salarial entre hombres y mujeres. Tanto las posibilidades de acceso, es decir, las personas, sea un hombre o mujer, tienen que pasar por las mismas pruebas y los mismos requisitos, como las posibilidades de progresión dentro de la carrera docente, son iguales para un hombre que para una mujer. No hay discriminación salarial ni discriminación a la hora de poder ocupar un cargo de dirección o ocupar un cargo de jefatura de estudios, sea hombre o mujer. Y eso también puede ser una función... Te voy a llevar a la contraria. Hay bastantes más catedráticos que catedráticas en la Universidad de Oviedo. Bastantes más. Pero la universidad es otro tema. Cuidado, hay catedráticos de secundaria también. Sí, bien, bien. En secundaria puede estar más empatado la cosa, pero en la universidad... La universidad sí que, bueno, pues históricamente esa tendencia... Hombre, la fundó un arzobispo y eso influye, ¿no? También es cierto que dependiendo de las áreas hay diferencias. Hay áreas en las que cada vez hay más catedráticas. Yo que soy de psicología educativa, por ejemplo, tenemos una buena cantidad de catedráticas en el país. Pero sí que es verdad que hay otras áreas en las que solo hay que catedráticos. Incluso que cuando hay que hacer paridad en los tribunales de plazas es difícil encontrar catedráticas. Yo creo que la primera pregunta que hacías, ¿no? Sí. Médicos, jueces, maestros, los profesores, ¿no? Al final es un reflejo de la sociedad, ¿no? Es decir, hace X años era de una manera... Eso hace también que la demografía vaya haciendo que las cifras... Por ejemplo, en un colegio como los nuestros, que nos vamos a jubilar con 70 años, ¿no? Haya profesionales que empezaron su carrera hace 40 años, cuando las cifras de demografía eran todo mujeres en infantil y en primaria, en secundaria eran todo hombres. Ahora en las nuevas contrataciones es lo que dices, hay de todo. Porque al final un colegio refleja la universidad, ¿no? Es decir, en la universidad cuando alguien... Yo soy de FP, ¿no? Cuando hace 40 años ibas a ingeniería eran todo hombres y no había chicas. Y ahora hay más mujeres y cuando vas a derecho, pues hay muchas más mujeres que sacan mejores notas que los hombres y al final cuando opositan a la jurisdicatura sacan más plazas de juez mujeres que hombres, no porque nada, sino porque la estadística y el esfuerzo y lo que tú dices. Es decir, al final la educación, sabes que si te esfuerzas, trabajas, puedes mejorar y es una vía para tener un buen trabajo, que concielis y tengas una vida asegurada. Y en eso, pues las mujeres a lo mejor piensan más a futuro que muchos chicos. Una pregunta porque... Digo chicos porque... Sí, que yo lo ignoro totalmente, bueno, lo ignoro prácticamente todo, pero ¿qué ocurre con las nuevas tecnologías? Esa parte de la retórica, que todavía se está hablando. Pero ¿qué ocurre con las nuevas tecnologías en la enseñanza, en todos los niveles? Y dicho de otra manera, igual que ocurre con las nuevas tecnologías en todo, que ya operan robots en los quirófanos, igual que conducen de los coches, están ya a punto del coche autónomo que anda solo por la carretera, etc. La enseñanza no va hacia ahí. Yo es que, como dice un amigo mío, toda la vida era que no, yo no pude estudiar porque era familia pobre, históricamente, ¿no? Y ahora me decía un amigo mío, no, es que ahora el que no sabe es culpable. El que no sabe es culpable porque accedes al conocimiento, a la cultura, masivamente. Y gratis, tienes conciertos, películas, libros, millones de libros, todo. O sea, el que no sabe es... Dicho de otra manera, ¿está siendo o va a ser desplazado el profesor? Sí que te agradezco que hayas comentado lo de las nuevas tecnologías en la educación y quería aprovechar, pues, para hacer una reflexión, ¿no? Tenemos de varios cursos en los que incluso la enseñanza presencial ha tenido que, por cuestiones sanitarias, por la situación del COVID, ser interrumpida y han sido el profesorado que se ha quedado en su destino, muchas veces en pueblos alejados de su domicilio, quien por sus propios medios, porque la consejería no le ha facilitado ningún medio, ha conseguido que el curso no se cortara, sino que continuaran las clases de la noche a la mañana, ha tenido que realizar un cambio total de la forma de enseñar, de pasar de enseñar de forma presencial a pasar de enseñar de forma totalmente online, a través de plataformas educativas, con lo cual, yo sí que, bueno, sí que estoy muy orgulloso, ¿no?, del papel del profesor. Te pregunto a mí, ¿funcionó? ¿eso funcionó? Bueno, el curso salió, adelante. Sois jueces y parte, ¿eh? El curso salió y la gente pudo acabar y pudo titular. Bueno, yo discrepo un poco desde mi posición, porque... Perdona que me interrumpa. Bien, 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 bien. Porque... Porque yo desde el punto de vista de la academia, muchos profesores, no sé si es el tanto por ciento que decía el de profesores quemados, o qué tanto por ciento es, pero muchos profesores simplemente colgaban en la plataforma ejercicios y ejercicios y ejercicios para que el alumno hiciera sin inculcarle conocimientos. Otros sí, por vocación, se esforzaron, dieron el máximo, así que... Yo creo que hicieron un esfuerzo... Improbó porque las cosas salieron adelante, pero a la vez, yo creo que lo dije en algún medio también, nos hicieron una radiografía y llegamos a la conclusión de que necesitamos habilidades de ese tipo, que las nuevas tecnologías han llegado para quedarse y todo el mundo ha hecho un esfuerzo, pero claro, hubo gente que partió prácticamente de cero. Hizo un esfuerzo tremendo para poder llegar a los alumnos. A ver, yo también tengo que valorar, cuando la pregunta, muchos colegios, en el caso de muchos de los que yo conozco de la red concertada, ya teníamos plataformas de Google, Nudel... Esto fue de la noche a la mañana, ¿eh? No, pero a mí, por ejemplo, la plataforma que yo ya tenía para mis alumnos de clase, que usaba para las actividades extraescolares, entrega de trabajos, que la teníamos en el colegio ya hace tiempo, es la que usamos a la pandemia. Es decir, yo después generé un canal de YouTube y más gente para dar clases en directo. Es decir, en nuestro sector, en la concertada, yo creo que, salvo, como tú dices, profesores que no, ya teníamos cierta adaptación a las tecnologías de la información y la comunicación, ¿no? Es decir, al final, en el mundo actual, a los niños hay que enseñarles lo que necesitan, ¿no? Es decir, lo que necesitan el alumnado del siglo XXI es unas competencias digitales, pero ahí yo quiero añadir una cosa... Y después, si entrar en clase con el móvil, se lo quitáis. Yo, por ejemplo, mis alumnos usaban el móvil para búsquedas de legislación. Claro, claro. Compañeros míos tienen el uso del cajú, que es para hacer ejercicios, se puede responder con el móvil. Es decir, las tecnologías no son malas, es el mal uso de la tecnología. Pero el problema que demostró la pandemia, para mí, desde el punto de vista de la formación, es que el profesor siempre hace falta, pero más que el profesor es el aula. Es decir, lo explico, para etapas superiores universitarias, etapas superiores, bachillerato, podríamos a lo mejor poner, bueno, que a lo mejor ya están formados, pero un niño de infantil, un niño de primaria, una niña o un... Bueno, sí, sí, pero bueno, yo estudié, bueno, en dos universidades, dos casas distintas, una de ellas a distancia, y se puede estudiar siendo mayor y universitario. El tema es un niño de infantil. El problema que hubo con la pandemia es que los niños no socializaron. Los niños dejaron de tener contacto con otros amigos. Al verlos, mantuvieron distancias durante un tiempo. Y eso es el... La educación es algo más que aprender conocimientos, es socializar, dar una serie de valores a los niños, y eso solo se hace en un aula. También es cierto que los chiquillos funcionaron, que en la crisis está... Sí, 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 y bien. Dieron ejemplo. Son tan rastis, son tan rastis, son tan rastis. No, 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 pero muy bien. Socializan. Moldan a todos, tienen una fuerza, tienen... Y algunos hacían las actividades a las 5 de mañana porque tienen sus horarios cambiados por la pandemia. Pero bueno, son maravillosos. Nosotros nos hemos dado cuenta de muchas cosas en la pandemia que debemos utilizar. Por ejemplo, que las tecnologías de la información y la comunicación son muy necesarias. Tenemos que dar un uso adecuado, que hay muchos riesgos, como el ciberacoso y este tipo de cosas, que tenemos que asegurar. Después también nos hemos dado cuenta que la presencialidad es imprescindible en todas las etapas. Y la importancia del maestro y del profesor, de mirar cara a cara a su alumno y saber cuándo necesita algo más o cuándo no. A nosotros nos ha pasado en la universidad, que hemos tenido algunas asignaturas de un rendimiento del 90% de aprobados, pasar al 50% o al 40%. ¿Por qué? Porque ha pasado un curso entero, el primer curso de carrera, fuera de las aulas. Y lógicamente, eso... Yo estoy de acuerdo en las etapas, cuanto más pequeños, pero en la universidad, yo aporto el testimonio de un amigo que estuvo médico, que estuvo en Harvard, meses y tal, y bueno, llegó para allá y tal, enseñaron, por eso hay que enseñar el comedor, porque es muy famoso, no sé qué le pasa al comedor de Harvard, y no sé qué, y la biblioteca y tal, y las aulas y dicen, pero no, no sé qué, no hay aulas aquí. Claro, la enseñanza es otro tipo de... Pero hay carreras... Efectivamente, no son los aularios, son aquí para meter ahí... Hablábamos de medicina e educación, tú, un maestro o una maestra, ¿cómo se forma sin ir al aula, sin coger esas competencias? O un médico... Como práctica, claro, como práctica. Son carreras profesionalizantes, con muchas prácticas, que tienen un porcentaje alto de hacer. Yo, por ejemplo, estoy totalmente en contra de las carreras de educación online. Yo me parece, la UNED ha tenido muchos problemas para poner los títulos de magisterio online, ahora ha conseguido educación infantil, pero a mí me parece que no pueden ser online. Medicina no se puede estudiar online, ¿no? Pues después puede haber otras, por ejemplo, derecho o económicas, pues yo creo que pueden ser titulaciones que se pueden conseguir online. Pero a mí las de educación y medicina me dan mis... Experimentales, ¿no? Claro, experimentales. Experimento dónde lo haces. Y la FP tampoco, ¿eh? Por ejemplo. Es experimental, totalmente, claro. La FP es experimental. Claro, son... Laboratorio, talleres... Lo que se puede hacer es compaginar los dos sistemas. Sí, se me hace esa realidad, sí. Y esa gente... Formación toda la vida. Es decir, al final, lo que tenemos que dejar claro, al final, es que es un eterno. Es decir, hablamos solo de la educación, estamos hablando de los más jóvenes, pero la educación es eterna. Sí, a lo largo de la vida, sí. Los profesores estamos todo el día aprendiendo... Pero ya está permanente. Sí, sí, permanente, pero... Solo ese término está de... No, ahora es continuo, ahora es continuo. No, no, continuo. Ahora es continuo. Hay que cambiarlo todo. Al OLDOE dirá... Al final... Al final... Yo, para mí, la educación no presencial también es una posibilidad, pero lo que dice él, para educarte cuando no estás en edad infantil, ¿sabes? Cuando trabajas, cuando tienes que conciliar, es una buena oportunidad para seguir formándote y... Hay gente que es jubilado, estudia una carrera, sí. Hay gente... Sí, claro. Perversiones todas, ¿no? Que hacen cosas raras. Me gustaría destacar una idea que salió aquí de cómo sustituir al profesor en el aula. Mira, nosotros hemos hecho algo de investigación para desarrollar APPs que pudieran sustituir al profesor. Es decir, de estos metatutor, hay programas en los que, bueno, pues, a ver, yo le voy a dar una plataforma que le responda absolutamente a todo y le dé opciones para aprender. Y entonces teníamos que meter, dependiendo de la respuesta del alumno, logaritmos. Era tan complicado empezar a meter logaritmos por cada respuesta del alumno que llegamos a la conclusión que no podemos desarrollar aplicaciones que puedan sustituir al aula. Eso es por culpa vuestra. Nadie les usa, los tienes aquí directamente. O la raíz cuadrada, nadie se va a hacer raíces cuadradas. Llegamos a la conclusión que una APP no puede sustituir a un maestro. Que el maestro, el profesor, puede usar la APP para ayudar. Es la socialización, es la socialización toda, porque en un aula un profesor tiene que tener 25 alumnos cada uno de los alumnos. Las respuestas... Un profesor no es solo conocimiento, es valores. La respuesta da... El profesor no es solo conocimiento, es valores. El profesor no tiene que sustituir, pero el insustituible es el compañero, yo creo. También. Bueno, también, claro, sí. También se aprende. Hay veces sustituibles. Es que cada persona da una respuesta diferente. Porque eso es lo que socializa a la bestia humana que tenemos todos. Pero también... Si te metes en casa, y el mayor también, te metes en casa dos años trabajando solo, acabas loco. Por supuesto. Pero el profesor, yo creo que el profesor, el profesional de educación, como un referente para los niños es esencial. Mi hija es pequeñita y está, acabo ahora, empieza a primaria, pero su referente de infantil, la profesora, ¿no? Y eso sí sustituye. Está ahí. En lo más alto, más que los padres, lo dijo la profesora, lo dijo tal. Es decir, ese referente que tienen los niños, a la hora incluso de coger, quiero estudiar para ser como mi maestra o mi... Sí, sí. Eso es esencial. Y eso es parte... El modelo, el modelo. El modelo que yo creo que, claro, el problema es si tienes un profesor frustrado, ¿no? Un profesor que no le guste lo suyo. Entonces, a lo mejor, hay que plantearse... Bueno, cambio de profesión, como hacen el 17% es que comentas en Inglaterra. No, lo que había que hacer era echarlo, pero ya sé que eso es una barbaridad neoliberal. Y hacer atractiva... Pero que no vale por acoso, pues no vale. Yo creo que tenemos que hacer atractiva también la profesión para que accedan realmente los mejores, para que el acceso a las facultades de educación y para que la vocación logre atraer a los mejores profesionales en cada ámbito. Creo que la figura del profesor debe de ser más reconocida socialmente, más reconocida por parte de las administraciones públicas y, bueno, desde mi punto de vista, ¿no? Y a veces no es solo dinero para reconocer a la profesión. No, 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 no. Hay lo que se llama salario emocional. Eso ya existe en la empresa, por supuesto. Mucho más reconocido. Ahí hay algo que a mí me preocupa y es a veces el conflicto que hay entre familias y docentes. La conflictividad en las aulas es un problema importante. Porque esto genera una brecha muy importante en la educación. Y yo cada vez me he dado cuenta de que hay más conflictos entre familias y docentes. Y eso es muy perjudicial para el foco que es el alumno. Nosotros tenemos un servicio de defensor de profesor que lleva más de 25 años funcionando, que también debería de ser un servicio que debería de estar a cargo de las administraciones, pero no existe. Bueno, el caso es que lo tiene AMPE y lleva ya una trayectoria dando asesoramiento psicológico y asesoramiento también jurídico al profesorado ante casos de violencia por parte de familias, equipos directivos, por parte de alumnado, etc. Y hay violencia, hay situaciones graves de violencia. Lo vemos, no es lo más habitual, gracias a Dios, no es lo más habitual en las aulas, pero sí que vemos en la prensa algunas situaciones de agresiones. Sí hay violencia y a veces el profesor se encuentra solo, sin herramientas. Un ejemplo, una reflexión que a raíz de lo que decías tú hace un momento, yo conozco, tengo amigos rusos, estos son músicos que están en Oviedo, que vinieron a hacer, y había uno que me decía, con el acento, todavía tiene el acento, hace 30 años, en Rusia, claro, la pedagogía musical es tremenda, una potencia y una calidad, era que en Rusia un chico tiene dos figuras, su padre y su profesor de piano, o su profesor de violín. Dice, lo decía, estos son dos figuras, son dos arquetipos, dos modelos, y es sagrado, para ellos el profesor es sagrado. Claro, pues así tocan el piano y así tocan el violín. Claro, es que hay que tocar siempre en la sociedad en la que se vive, ¿no? Es decir, cómo explicarlo de una manera que no sea irruptiva en lo políticamente correcto, pero es cierto, es decir, yo en mi época, lo que decía el profesor en mi casa era sagrado, es decir, cuando me castigaban, que me castigaban, mis padres nunca decían... Correcto. Nada, es decir, estás castigado, espera, que vamos ahí a ver qué castigo te meten, ¿no? No, te lo duplica en casa. Sí, sí, sí. Ahora más. Es decir, la realidad era esa. Ahora, como al profesor se le redujo, como también al otro arquetipo, ¿no? A la familia, ¿no? Se le reduce a la familia, se le reduce al profesorado, y al final no es un arquetipo de modelo, sino es alguien a discutir, porque es discutible todo en esta vida, ¿no? Y al final el profesor, la autoridad que tiene, que... Bueno, legalmente hay autoridad, ¿no? Como vosotros, la pública, si esa gente se os pegan, a nosotros, ¿no? A nosotros si nos pegan, pues como si pegan al que está por la calle, ¿no? Es así, nosotros no tenemos la defensa de la gente en caso de agresión, pero bueno, eso es algo más para nuestra situación, ¿no? Pero lo importante es la autoridad, ¿no? Hay dos tipos de autoridad, ¿no? La autoridad legal y la autoridad moral. Nosotros como profesionales, como profesores, que profesamos algo por pasión, ¿no? Es el término profesión. Tenemos que ser una autoridad moral, un referente a los niños, ¿no? Y eso que ganárselo también nosotros, es decir, no que nos lo venga... La convivencia en los centros, los centros tienen que ser lugares seguros de convivencia, tiene que haber una tolerancia cero hacia la violencia en el ámbito escolar, porque el ámbito escolar es un ámbito en el cual no puede existir ninguna forma de violencia, hacia ningún miembro de la comunidad educativa, porque entonces la educación no tiene ningún sentido. Si no logramos que los centros educativos erradiquen la violencia, el acoso entre los alumnos, el acoso hacia el profesorado o hacia el personal de administración y servicios o de las familias, no tiene sentido, la educación no cumple sus funciones. Nosotros, por ejemplo, por eso... Que es educar a ciudadanos educáticos. Estamos así, estamos en este asic rebus estantibus, ¿no? Y resulta que en la Universidad de Oviedo han decidido... Ya nos queda poco tiempo, vamos a borrar. Nos vienen. Coger la escuela de profesorado, la facultad de profesorado, coger y trasladarla a la escuela de Minas, porque la escuela de Minas se dice a Mieres, pero ahora ya no va a la escuela de Minas, ahora va al Instituto de Siricosis, al Hospital de Siricosis del Cristo, que ya ha dado hace 10 años, y ahora no sé qué... O sea, no es una forma sutil de cargársela, se cansa... Sutil, digo sutil, porque es jugar al monopoli, pero detrás hay juegos... Bueno, vamos a... A ver, me cago, mojate. Sí, sí, yo voy a mojarme mucho. Yo creo que la Universidad de Oviedo, en este caso, ha tenido un problema. El primero es que se nos ha utilizado políticamente. Vuelvo otra vez al tema político. Se nos ha utilizado políticamente y, en segundo, han salido noticias en los medios de comunicación demasiadas para la realidad. Es decir, han salido noticias de las cuales yo no tengo ninguna información. No, 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 no es de los periodistas. Es que, o a lo mejor de cómo lo ha llevado la Universidad de Oviedo, o cómo lo ha sacado, ¿no? Porque yo no tengo todavía constancia de que se me haya dicho dónde la facultad va a estar. Y, sin embargo, han salido ya diferentes ubicaciones. Y yo lo que sí sé, hasta ahora, es que en la Facultad de Educación tenemos 2.300 alumnos con 10.000 metros cuadrados. Y la Escuela de Minas tiene 15.000 metros cuadrados. 240 alumnos, 250. Ese es el problema de la Universidad de Oviedo, pero hay más facultades que están como la Escuela de Minas. ¿Esto qué se supone? Nosotros en la Universidad de Oviedo creo que tenemos 44 edificios. Eso es insostenible, un sistema público, edificios antiguos, y, por lo tanto, lo que la Universidad de Oviedo creo que está buscando es reordenar un poco este caos que tenemos de infraestructuras. Yo, por ejemplo, en los edificios que tenemos en la Facultad de Educación, para poder desarrollar estas metodologías y que los alumnos se eduquen, no tengo espacio, ni tenemos disposición. Entonces, creo que... Los pañeres, que hay sitio, claro. Podría ser una de las opciones. Una de las opciones que se puede barajar es ir a Mieres. Pero creo que está ya medio decidido. No lo sé. Yo creo que... Lo que va a caer dentro de la política también, y a lo mejor si fuera desde el punto de vista práctico, sería la mejor ubicación para poder tener una facultad que realmente cumpla las necesidades que tenemos. Es una facultad que puede crecer, es una facultad... Por lo tanto, a ver, yo creo que la Universidad tiene que hacer introspección, tiene que discutir estas cosas de forma interna, no a la luz de todo el mundo y opinando todo el mundo de la universidad. Es que es algo... Poco tiempo. Es un reto... Treinta segundos para la última palabra, empezando por César. Bueno, agradecer que nos hayáis invitado a la tertulia sobre el ámbito de la educación, desde mi punto de vista, como... Agradecer también a los compañeros, y bueno, que fue una tertulia muy agradable, que daría para mucho más, el mundo de la educación da para mucho más. No hemos hablado de las tareas escolares, no hemos hablado del fracaso escolar, del aprobado, de la promoción, de la titulación con materias suspensas, algo en lo que estamos bastante... Somos bastante en contra, ¿no? De acabar con la cultura del esfuerzo, del sacrificio, por ejemplo, por comentar algo, ¿no? O de la figura de la enfermera escolar en los centros educativos. Pero no me quiero enrollar. Que esto da para más y que espero que nos llaméis para otra ocasión. Muchas gracias. Francisco, tu turno. Yo creo que la educación es lo más importante para la sociedad y para las familias, y hay que tomársela en serio. En serio significa que todos, la sociedad, el Estado, los partidos políticos, lo hagan a uno, teniendo en cuenta las distintas opciones de educación que hay en libertad en España. Y aprovechando un poco lo malo que hay de demografía en Asturias, que estamos decayendo en demografía, pues aprovecharlo, eso, no para ahorrar y cerrar unidades de la pública y de la concertada, sino para mejorar la calidad con menos niños en las aulas. Sandra. Vale, yo ahí, ese tema que iba a comentar, realmente lo que nos tiene que preocupar es dar la mejor calidad educativa a los alumnos, que es el centro, el foco de atención. Y, nada, agradecerte estar aquí y, como decía el compañero, volver a hablar más. Bueno, yo pues muy agradecido de este interesante debate y, bueno, pues yo creo que tenemos una conclusión clara, que la educación tenemos que ponerla en valor. Necesitamos que la sociedad ponga en valor la educación, que entre todos trabajemos de la mano, familias, docentes, administraciones, y que podamos de alguna vez, de una vez por todas, pues relanzar la educación, que a pesar de todo, no va mal. Es la conclusión que yo soy. Bueno, pues hasta aquí, hasta aquí llegamos. Muchas gracias a los cuatro y os convoco para enero por ahí porque ya habrá la lua, la nueva ley del PP de Feijo y vendremos aquí a debatirla. Gracias por escucharnos, por atendernos y hasta el próximo viernes.